Acá, pon, 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 quiero un peruano en mi vida, así nomás pon Ay, pero Zayn está... ...modo sexo No, 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 no por mí, porque... Zayn, ahí, dos peruanos ahora No, no, yo no leo por mí Sí, 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 sí No, porque yo soy canadiense, en realidad Ah, bueno, no sé, eh El que vivió toda su vida en otro lado, pero Conter vivió toda su vida en México Ay, pero él es estadounidense, este otro también Ay, yo soy canadiense, disculpen No, no, Juli, no, era por un meme, no era por eso Era por un meme ¿Ves en esos sueños o canadiense? No, lo que pasa es que en la Twitch Rivals me presentaron como canadiense ¿Y si pone mi tía? ¿Me encantaría viajar a las playas de Bolivia? Nah, ¿cuántos años tienes, Julieta? La concha de tu madre La concha de tu madre Ya, algo para que la funen a mi tía Es que en Canadá es Perú Premium Por eso vive esa inahí A ver, pon, pon mi tía No sé de qué tanto se escandalizan de tweets Así pon, nada más